Música Cuatro categorías para calificar EconLines Comodidad, entretenimiento, servicio y puntualidad Comodidad, espacio de piernas Del 1 al 5, cuatro Está bien, está bastante grande Sí, está bien, mucho mejor que Flixxu Sí, mucho, no, Flixxu fue otra historia Flixxu, no existió tampoco 1.5 No necesitábamos tampoco, no nos comprimos conmigo Pero el trato de la persona que subía los equipajes De las chicas entendidas O sea, el poco servicio fue Es que son rusos Entretenimiento Sí, sí, no, me reté las pantallitas Cinco puntos, el internet va a ir en español Sí, sí, sí El Wi-Fi iba cañón, iba muy bien Cuando iba muy bien entre países Sí, el Flixxu funcionaba solamente dentro de las situaciones Por ahí que a veces funcionaba... Claro, sí, Flixxu funcionaba casi, ¿no? ¿Cuántos parís? Sí En comparación Cinco, cinco, es verdad Cinco bien largo ¿Estás listo? Sí Quiero... 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 Bueno, quiero esta pancaca americana ¿Cuánto? ¿1, 3 o 6? Puntualidad Salió tarde Salió tarde, sí Salió como 20 minutos tarde Y llegamos tarde a la décima Y llegamos tarde a la décima Sí, pues puntualidad es... O 0 o 5 Cero, pues, ¿no? No salió puntual y perdió Claro, perdió Pero si llegas tarde a la décima Bueno, es bueno para gente que es tardona Sí, porque te esperan Te esperan Landa te espera, pero... Pero cagas a los que están... Claro, a la gente que está arriba en el bus Sí Pero para mí, en general, es un buen bus Por el precio Precio, beneficio... La décima es mejor que... Flicx Bus Flicx Sí, hasta ahora, ¿no? Hemos llevado... Bueno, hemos tenido un viaje en cada uno Y le ganó Flicx Tengo que decir A la gente que vaya a tomar un bus No se ponga en el costado del baño Porque nosotros estábamos atrás del baño En la puerta Y cada vez que abrían Salía el ventarrón Que nos cacheteaba Y no era tan agradable, la verdad Pero después había un tipo Que estaba con los pies Y yo creo que tenía un par de orugas ahí muertas Desde hace mil años Y que se sacó los zapatos Por más que se puso desodorante Porque yo escuché como... Tss, tss, tss Toda la noche Yo me despertaba, cada vez que me despertaba Y no se le iba el olor, era fuerte Es mala suerte, ¿no? Te puede tocar ahí uno que otro A veces vas a ser tú también, así que... Ahorita estamos en el casco antiguo de Vilna Llegamos, nos bañamos Encontramos un hostel Donde pagamos 5 euros por estar Dejar las maletas Bañarnos Y por ahí vamos a escabullirnos Para dormir un poquito Y estamos en el casco antiguo En un restaurante No es típico Pero hemos visto unos panqueques aquí Que vamos a mostrárselos un ratito Y luego vamos a caminar un poquito por la ciudad Parece que es muy chiquita Y creo que con una noche se puede terminar Sí, un día para otras creo que se hace Así que no tratamos con el tiempo perfecto Porque nuestro abuso es a las 11 de la noche Así que no vamos a tener ningún problema En explorar toda la ciudad Bien el restaurante La decoración Además es barata porque una noche parece que en promedio cuesta 10 euros 8 euros Entre 8 y 10 euros Y el restaurante está bastante... Estamos en el medio del casco antiguo Y para estar en el centro, centro... No está tan caro todo Ya no es barschäl Vamos a ver Y los declaredes ¡Argarubina! No hemos comprado Estos son son los puntos... Pero éste no es el dinero Éste es el de acá ¿Y cuánto no cuesta? No sé bueno 6 euros Ah, estás grabando 2, 2, 1, acción 4.30 de la tarde Gente aquí desde el centro Casi casco antiguo de Vilna Tengo el pelo Todavía no puedo con este, mira Escúchenme Estamos ahorita en el centro de Vilna Tenemos solamente 7 horas Que es un montón y no creemos que la vamos a pasear todo el día Pero tenemos 7 horas para recorrer esta pequeña ciudad capital de Lituania Que la verdad nunca pensé en mi vida estar con dos personas Gustavo Hola, ¿cómo estamos? No tengo ni idea de que hago aquí contigo Nos acabamos de conocer el día de hoy Gustavo me escribió hace un montón Hace tiempo queríamos encontrarnos Pero recién el día de hoy tuve oportunidad Uno de los países más aleatorios del planeta Y sigo con este, lamentablemente No, y hasta ahora yo creo que Vilna Por lo que he visto y por lo que he leído Merece una noche entera seguro Todo tiene parte del casco antiguo Que es sumamente linda y pequeña Bastante limpia Bastante, no sé Medieval también se podría decir Porque el estilo es muy parecido a lo que vivimos en Polonia también No tengo ni idea Que locura Y actualmente estamos caminando por la calle principal La calle principal es donde están todas las galerías Museos, iglesias Basílicas Todo lo que tenga que ver con turismo Está en esta calle Por eso es sumamente fácil explorar esta ciudad Está lleno de negocios también Miren, tantos negocios Comprar souvenirs Absolutamente todos los turistas están en este lado Por eso digo que en un día pueden recorrer toda esta calle de aquí Que solamente es la de puntas Serían como 3 kilómetros desde allá Hasta la parte allá que es el casco antiguo Que hasta ahí, hacia allá nos estamos dirigiendo Hay que saber de Lituania Es que fue independiente recién en el año 1991 De Rusia cuando ganó la batalla Aquí Y no ganó una batalla Sino que diplomáticamente resolvieron que Lituania iba a ser independiente Lo que otra vez hay que saber también es que en 1992 El equipo de Lituania de básquet jugó contra el Dream Team en Estados Unidos En las Olimpiadas de Barcelona en 1982 Y quedó tercer puesto con lo que fueron declarados héroes nacionales Así que ese fue un documental que se llama The Other Dream Team Lo pueden encontrar en YouTube completamente Eso quería decirlo porque me gustaba esa parte La iglesia que ven atrás mío se llama la Catedral de Belfrist Y es una de las torres más grandes de aquí de Vilna Y se vio como defensa en la época de la Revolución Así que tiene una importancia histórica bastante importante y significativa aquí en la ciudad Y justo ahorita ese se llama la Torre de la Campana Y esto me está sonando Esta es como la parte bastante turística de toda la ciudad Me van a estar a muchísimos turistas dando vueltas Y tomando fotos como él Al parecer llegamos a la parte del río que divide la ciudad en dos Porque en la otra parte de allá pueden ver edificios más modernos Y en la parte de acá está el casco antiguo Así que este río de aquí parece que divide la ciudad en dos Vamos a seguir caminando un poquito más Todavía tenemos mucho tiempo Y ver que qué podemos encontrar Porque para acá parece que no hay mucho Pero para allá parece que hay como un castillo Una iglesia, una basílica Algo bastante bonito ¿Cuánto está la cerveza que estás tomando, Rodrigo? Nunca, China No lo descuenta Tú prácticamente estás hecho en un europeo Papita es un euro Papita es un euro, carajo No sé por el lugar Gustavo Eh, Plus Plus, ¿no? Plus Plus Está buenazo, carajo Salí por eso No, pero te hagan un poquito, ¿eh? ¿Cómo es eso? Pero le toca hasta el culo, ¿eh? No 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 ¿No? No 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 Cadora hacia allá Yo, acá estamos en el hostel E nosotros. gigantes Si dale dale bueno después de dos cervezas caminar un montón todo el mundo quiere el baño así que se terminó esta encourage recorrido en Vilna esta bastante interesante bastante divertido miren la caminada de rodrigo gormitem No le hagas caso, esta cansado orta ya Se acabó la caminada aquí en Vilni, se acabó la caminada aquí en Lituán, ya fue una visita de relámpaga Solamente... Relámpago, perdón Visita relámpago ¿Fue relámpaga? No La visita relámpaga Relámpago ¿Por qué es masculino y no femenino? Porque no tiene femenino relámpago ¿El relámpago? Siempre es hombre La relámpaga, ¿no? Se acabó, solamente estuvimos un ratito Visita de relámpago aquí Y ahora son las 8 y media de la noche, aunque no parezca, miren el sol radiante que hay Estoy todavía alucinado con este clima porque uno que viene de Perú, a las 6 y media ya está Ya está, ya anochece, aquí solamente tienes que esperar Aquí anochece a las 10 de la noche grita en verano, así que todavía estoy alucinado Ya amanece a las 4 de la mañana Así que es muy complicado, todo muy diferente Todo muy divertido Ahora vamos a ir al hostel, vamos a sacar las cosas Vamos a estar un ratito ahí, esperar hasta el bus, que son en el bus de 2 horas todavía Y vamos a ir a Estonia País nuevo en estos 4 días Rodrigo está emocionado con las chicas, chicas lituanas Que son bastante graciadas Yo no puedo decir tanto Pero Ahora vamos a ir a Estonia, país nuevo en 4 días estamos haciendo 5 países Así que estamos haciendo gira, gira, gira Y en 2 días más vamos a estar en San Petersburgo Con toda la banda peruana Celebrando el Mundial Rusia 2018 Así que Esperen más videos chicos Danle me gusta y suscríbanse Que vienen muchísimos videos aquí en el canal Ya saben Soy General Runaga Ahora estoy con Rodrigo Y yo Rodrigo está un poquito cansado Rodrigo está un poquito cansado Rodrigo está un poquito cansado Por favor perdónalo Pero Estamos yendo a los 2 al Mundial Para perseguir a la selección Estuvo Gustavo con nosotros Que ahorita viene también Los 3 estamos yendo para perseguir a la selección peruana Así que Si ustedes no tienen la oportunidad de ir Van a verlo a través de nuestros ojos Y de nuestra experiencia Nos vemos chicos el día de mañana En el siguiente video Que la pasen bien Chao